A pesar de la crisis social que vive Cuba, los esfuerzos para inmunizar a su población contra la COVID-19 avanzan con paso firme. El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba informó este viernes que su vacuna anticovid, Abdala, ha demostrado tener un 90% de efectividad en pacientes graves. El organismo cubano detalló que Abdala reportó dicha efectividad aún ante la variante Delta del SARS-CoV-2. Apenas el 30 de agosto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, informó que durante la sesión ordinaria número 91 del Comité de Moléculas Nuevas, expertos emitieron una opinión favorable sobre la autorización para uso de emergencia de la vacuna Abdala contra el COVID-19. El biológico es elaborado con la proteína recombinante del dominio de unión al receptor del virus SARS-CoV-2. Es la primera vacuna de origen latinoamericano en ser sesionada por el Comité de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS. La opinión técnica favorable representa un avance en los procesos de aprobación necesarios para el cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad y eficacia indispensables al considerar un producto, señaló la dependencia. Y aquí es cuando nos preguntamos, ¿y la vacuna patria, la mexicana, qué fue de ella? ¿Para cuándo? Con los datos anteriores, estas son, al día, las cifras del coronavirus. En Guanajuato capital se han infectado 6,553 personas, hay 84 sospechosos y han fallecido 404. En el estado de Guanajuato van 166,495 contagios, 1,104 bajo sospecha y han muerto 12,093 personas. En México ya van casi 3 millones y medio de infectados, cerca de 120,000 en investigación y los datos oficiales indican que han fallecido 271,243 personas. En el mundo, cerca de 230 millones de personas se han infectado y han muerto alrededor de 4,700,000. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Denek Insunza.